Continuando con el proyecto literario en homenaje al poeta Ismael Enrique Arciniegas, el Colegio Eduardo Camacho Gamba de Curití ha organizado para esta ocasión el Festival Nacional de Poesía a realizarse el próximo 4 de noviembre en el Aula Múltiple de la Institución Educativa. El Colegio Camacho Gamba desde hace varios años, desde el 2004 exactamente, viene desarrollando un proyecto a nivel literario, a nivel de las letras, de los versos, enmarcado en nuestro poeta curiteño Ismael Enrique Arciniegas, poeta romántico del siglo XVIII y XIX, que es catalogado como un poeta universal. El Colegio quiso rescatar ese importante legado del poeta curiteño y lo estamos plasmando a través de un concurso de su poesía. Se ha rescatado más de mil, más de mil obras de este poeta. Es un trabajo de investigación que viene haciendo el colegio a través de los docentes de lengua castellana y de los mismos alumnos. Y queremos que, pues que primero nuestros municipios cercanos, después el departamento y ahora la nación, en torno a la poesía de Ismael Enrique Arciniegas, se encuentre en Curití cada año y exactamente este año va a ser el 4 y 5 de noviembre para que podamos recitar su poesía y declamarla. Dado que el concurso adquiere el título de nacional, ya tiene inscritos para esta ocasión al menos 300 participantes provenientes de todo el país. Más o menos estamos hablando de cuántos, 300 aproximadamente inscritos, con la diferencia de que este año ya es a nivel nacional. Entonces ya el concurso ya trasciende, ya no solamente a nivel departamental, sino que también ya este año es a nivel nacional y pues tenemos inscritos de otros departamentos del país que ya los vamos a tener en Curití. El concurso abrió una amplia convocatoria de moralidad con el fin de dar cabida a todo aquel que quiera recitar los versos de tan reconocido poeta. La modalidad es porque uno de los objetivos del proyecto es incentivar a los niños, a nuestros niños y jóvenes para que entren en el campo de la poesía y hay una modalidad importante que es preescolar. Hay otra modalidad que ya es primaria, está dividido en dos categorías, primero, segundo, tercero y cuarto, quinto. Luego viene tres categorías en parte del bachillerato. Hay otra categoría que son universitarios, que estamos haciendo una invitación desde acá para que todas las universidades, no solamente de la región, sino del departamento asistan. Ya hemos tenido participantes de varias universidades. Hay otra categoría que es el adulto mayor, hay otra categoría que es de docentes. Bueno, son como diez categorías y quisimos darle espacio a todas las personas para que intervinieran en este evento. Para esta oportunidad, la organización del concurso ha abierto la modalidad de la poesía inédita, que a petición de los amantes de los versos se abre para esta oportunidad del Festival de Poesía. También tenemos otra parte muy importante en el concurso, que es el concurso de, llamamos de poesía inédita, porque hasta el año pasado era solo poesía de Ismael Enrique Arciniegas, entonces mucha gente nos decía, pero es que yo quisiera declamar mis poemas, mis letras, aquello que escribo, entonces este año hacemos ya el primer concurso, hasta el año pasado fue festival, pero este año ya es concurso de poesía inédita, entonces invitamos a todas las personas, no necesitamos ser poetas, simplemente que usted haya escrito unos versos, puede ir a declamarlos, puede ir a leerlos, puede ir a socializarlos, a contarlos, a expresar su sentimiento a través de la palabra hecha verso, eso va a ser también dentro del evento del concurso, el viernes 4 de noviembre.